¡Apúlame manita! ¡Apúlame manita! ¡Apúlame manita! ¡Apúlame manita! ¡No sé! No sé, por qué a ver. ¡Apúlame manita! ¡No te preocupes! ¡Yo sé cómo los voy a levantar! ¡Así! ¿Me acompañan amiguitos a cantar? ¡Arriba Juan! ¡A ver! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! ¡Se acabó el ballito! ¡Ay no, mamá! ¡Ay no, mamá! ¡Es muy tempranito! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! ¡Ya vete a la escuela! ¡Ay no, mamá! ¡Ay no, mamá! ¡Me duele la muela! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! ¡Se compra un regalo! ¡Ay sí, mamá! ¡Ay sí, mamá! ¡Ya están levantados!